Vamos a comenzar con la noticia del día, Carolina, lo que todo el mundo está hablando y es el cuestionamiento, la capacidad del presidente Biden para poder mantener su candidatura y continuar su mandato otros cuatro años más en caso de ganar las elecciones. Tras las críticas de algunos legisladores demócratas para que abandone su campaña y el pedido de la expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes, la señora Pelosi, insistiendo en que tome ya una decisión porque dice, el tiempo se acaba. Pues también surge que el actor y director de cine, George Clooney, dice que quiere que apoye al mandatario pero que es momento de que abandone su campaña y que lo deje a otro candidato. Y es que esa lista de políticos pidiendo lo mismo aumenta con los días. Además, también la atención se centra en esa conferencia de prensa que llevará a cabo el presidente Joe Biden sin prompter ni sin apuntador. Así que nos conectamos en vivo con Edwin Pitti, que nos tiene más desde la capital del país. Edwin, adelante. Edwin Pitti, adelante. Edwin Pitti, adelante. La campaña Biden-Harris, que de alguna forma están tratando de contestar las preguntas más puntuales que tienen los miembros del Congreso que continúan insistiendo en que Joe Biden debe retirarse de la contienda. Soy Edwin Pitti, reportando desde Washington DC. Vuelvo con ustedes al estudio con más de Tradición Digital. Pues... ¿Qué pasa? Pues...